Muy bien. Hola. Escúchame. Escúchame. No. Relájate. Ok, algunas cosas. Yo hablé con el otro grupo y les dije que el día de mañana tengo solamente una copia de vocabulario. Me hace falta otra copia. Ok. ¿Qué pasó? Rápido, rápido. No, es bien. Ok, gracias. No, necesitamos este para nosotros. Ok, muy bien. Escuchen. Hablé con el otro grupo y lo que va a pasar es que mañana les dije que se prepararan para un mini examen sobre este tema. Les iba a dar una pregunta, pero parece que no lo vamos a hacer porque los abuelos van a estar aquí. Entonces, mañana vamos a hacer un poquito, vamos a organizar las ideas en clases sobre el aborto en grupos de dos y esas ideas las pueden usar para el examen. El examen va a ser para el mañana que es miércoles, jueves para el jueves. ¿Hay clase el jueves? Pienso... No. No. Que sí. No, sí. No, sí. Porque mañana... Va a ser para el jueves. Va a ser para el jueves. Entonces, mañana vamos a organizar las ideas sobre el aborto. Ustedes ya hicieron la investigación, solamente tenemos que organizarlas. ¿Está bien? Les voy a dar una pregunta muy abierta sobre... muy... muy general sobre el aborto y lo que quiero que hagan es que quiero que organizen bien sus ideas y puedan escribir sobre el aborto. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a organizar las ideas. ¿Les parece bien? Sí, sí. Vamos a escribir sobre un punto de vista... o... Va... En general. En general y algunos puntos de vista sobre el aborto. ¿Ok? Muy bien. Ah... Ok. Muy bien. Aquí estamos porque... tenemos una presentación sobre el aborto. ¿Quién está a favor del aborto? ¿Y quién está en contra? ¿O quién es pro vida? ¿Ustedes? Muy bien. ¿Alguna cosa? Esta... 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 Este... Debate... Para mí es importante que se respeten... No me importa si están en... No están de acuerdo con el grupo. No quiero que se levanten y empiecen a golpearse... A pelearse. ¿Ok? Es esfuerzo. Esto es importante. Eh... Respetense el aborto. No me importa si tienen... Eh... Puntos de vista diferentes. Eh... Lo otro es de que... Eh... Todos tienen que participar. No puede una persona participar más que otra. Tiene que haber un balance en sus argumentos o en su debate. Eh... Yo voy a tomar algunas notas y... Pero yo eventualmente también voy a ver el... El video para poderles darle una nota. Ok. Eh... Eh... Y parece que es todo. Oh! Al final del debate les voy a dar sus... Sus este... Eh... Sus correcciones. ¿Tienes sus correcciones? No. No tengo... Acceso. Acceso. Acceso a una computadora en ese momento. Ok. Muy bien. Pues no necesito porque no quiero que te perjudiquen demasiado en tu nota. Ok. Muy bien. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Vamos a empezar con... Ah... Las preguntas no están... Las voy a... No voy a hacer todas las preguntas. Solamente voy a hacer algunas. Ok. Ah... La pregunta número uno es... ¿Cuáles son las razones que conducen a una mujer a decidir el aborto? O sea, ¿por qué quieren tener un aborto? Ah... Ah... Otra cosa. Esas son notas separadas. No de grupo. Ok. Entonces... Es importante. Muy bien. Otra vez. ¿Cuáles son las razones que conducen a una mujer a decidir el aborto? Un... Un... Un razón es posiblemente la violación. Ajá. Si ella no quiere el bebé de un hombre que ella no sabe. Es un... Razón. Sí. También una razón es... Cuá... Ah... Hay mujeres que son muy pobres. Y entonces si tú no tienes... Tienes un dinero por un bebé. Es muy caro. Yo pienso que es... Ah... Cien mil un año para tener un bebé. Y... Si... Si tú no puedes... ¿Cómo se dice? Comprar... Cosas para el bebé. Entonces tú no debes tener un bebé. Es posible que el bebé va a tener una vida peor si... Si. Si está con la mamá. Abusado. Si. Pero si estás violada o tienes un bebé y estás pobre, tú puedes hacer adopción. Es... Es mejor para adoptar un bebé... Si. Pero... Que abortarlo. En el caso... Porque es... Si estás abortando o no, estás matándola. Estás matando a la persona. En el caso de violación, tú piensas que la chica debe tener el bebé. Si. Pero... Es... En este... Tecnología, si. Si. Hay tecnología para... Y contraserción de... De antes de... Si... Hay una violencia. Una violación. Una violación. Los doctores. Si... Necesita... Necesita... Matar. No es matar. Pero... La contracepción. Es para... No... Ella no tener una bebé. Es... 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 Es una... Medicina. Para... Para tener un... El... La pastilla de... No sé... ¿Cómo decirle? De la mañana. De la mañana. De la mañana. De la mañana. Para... No hay una violación. Pero muchas chicas no sabes porque hay ruffaline y en muchos casos de rape. Y también, quieres un bebé, bebés son como los padres. Y si una persona... Eh... Una persona hace violada... Es violada. Si violada a una otra mujer, el bebé va a ser como el padre. Si. Si. Y hay muchos criminales. Eso es... Pero... No, no estoy... Garantizado. No es garantizado porque puede también ser como la mamá. Si, pero también como... En... En este caso. No podemos saber si la bebé... El bebé no está nacido. Y también... O la otra cosa es la adopción. Si no quieres el bebé, no... Tienes que... Ah... ¿Dar a luz? Dar a luz al... Al bebé. Pero no tienes que... Cuidarlo. Puedes hacer adopción. Si no tienes los... Ah... ¿Dar a luz? Dar a luz al... Hay una arriesga... ¿Arriesga? Si. Hay una arriesga de la bebé va a ser como el padre. Si. Si arriesgas. Si. Pero con este también... Ah... La mujer tiene la probabilidad... Veintitrés veces de morir más... Con el embarazado... Más que el aborto. Tener un bebé es... Un poquito... Si. Pero... Para la mujer... Para la mujer es... Peor... A veces porque... Pueden tener... Hay... Problemas psicológicas... Porque también pueden tener... Si. A veces... Si. Pero las problemas... Pueden tener... Trastornos de estrés postramático. Si. Si. Su puesto del peligro para la salud física de la madre... En realidad... Esto es... Significo... Qué muchas de estas mujeres... Simplemente están haciendo uso... De su derecho... A abortar... Utilizando... Una hipocrítica... Cooperativa legal. Pero yo no Está bien indiciéndole las problemas físicas... Estas pastoralos... Sí, psicología, pero ¿cuál es peor? Tener problemas psicológicos o morir. ¿Cuál es peor? Pero si también hay un aborto, tiene problemas físicos también, porque hay PID, ¿tú sabes? Sí, enfermedad inflamatoria pelvica. Y también pueden tener depresión resultando en suicidio, pueden hacer abuso de drogas y alcohol, cosas así. Y si tienen un niño o niña más después de tener un aborto antes, pueden hacer abuso infantil. Hay una lista muy larga. Esas listas no dan juzgo? No juzgan. No juzgan. No hacen justicia. No hacen justicia a todo lo que puede pasar si tienes un aborto. Sí, pero en mi opinión, morir es mucho más peor que todos nosotros, porque en mi mente es la vida de la mamá encima de la vida de un... El aborto es un acto de bondad. Sí, sí, pero... No, perdón. Pero es porque si la mamá no tiene dinero, el bebé va a tener una vida muy mala. Y entonces no va a tener dinero, no va a ir a la escuela. Estos problemas van a ser más peor que los problemas que un aborto. Son muchas más peor. Sí, pero otra vez puedes hacer adopción. Porque hay una familia más... Tengo más dinero para el chico o chico. Y también si quieres estar involucrado con tu niño o niña, tú puedes. Hay... Sí, es tu... También hay... Pero hay algunos problemas con adopción. También, porque si no tienes una madre o un padre, hay un afecto en tu vida que es muy malo. Sí, pero si tú estás adoptado o adoptada, tienes padres. Yo soy personas que tienen padres falsos y no es el igual. Sí, es... Porque tú seas que tú no tienes una madre. Es posible que tu padre no te... Pero también, sí. Mi amigo, sabe tu mamá, ¿sí? ¿Conoce? Sí, conoce tu mamá, pero no está con su mamá, Alex Menos. ¿Tú sabes? Sí. Sí, y... Pero hay una conexión. Sí. Si no tengo padres, pero... Sí, su mamá está involucrado en su vida. Sí, pero también es posible que la bebé, o el bebé, va a una familia que no va a ser bueno para el bebé. Es posible que... Sí, pero... Alex Menos fue muy suerte. Es muy difícil buscar para padres que son simpáticos como tu mismo madre o padre. Pero si estás adoptando a un niño, tienes que estar simpático. Y también no va a... No va a estar en conexión. Sí. Hay una revisión... Una revisión de una persona, es para, pero... Pero si quieres hacer una adopción, tienes que tener una revisión de vida. Pero no puedes amar a una persona como tu hijo o tu hija. Sí, como tu hijo de sangre. No, es una cosa muy especial. Mucha gente le llama la fuerza de la sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y en la naturaleza está el mismo con los osos. Y con las madres y las padres se protejan. Los niños no van a hacer para los otros ojos. Solamente por el hijo o la hija. Sí. Ok, ok, muy bien. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ok. La próxima pregunta es... ¿Crees que alguien desea sinceramente abortar o es la última solución? ¿Qué piensan? Es un poquito de los dos. Porque si es un... Es la decisión final, pero no debe ser. Es como... Es desesperación. Sí. Pero también si estás en esa posición, tú lo pudieras pre-preventar? Prevenir. Prevenir en el primer caso. Tú puedes hacer... Practicar abstiencia. Puedes usar contracepción. Hay muchas cosas que puedes hacer para prevenir la embaraza. Sí. Yo pienso que nosotros estamos... Estamos en acuerdo de nosotros tenemos sexo seguro. Pero a veces aborto es la final opción. La opción final. La opción final de la madre. Y entonces tú debes hacerlo. Pero no es la opción final todo el tiempo. No todo el tiempo. Tú puedes hacer... Porque algunas veces sí es. Muchas veces. Ok. Solamente en los casos de adolescentes, posiblemente. Pero si es como la película Juno. Sí, sí. Ella lo hice para hacer adopción. Una película de quién no? Sí, pero es un ejemplo. Pero es un ejemplo. Bueno, lo que hace esta película, esta película empezó un debate sobre, otra vez sobre la aborción, si es mejor abortar o darle el hijo a otra familia. Ese es el tema que, 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 de la película y creo mucha, fue muy controversial, pero mucha gente empezó a hablar sobre, sobre la Muchas veces, pero también si estás en una adolescente, tú no debes estar haciendo eso. También en la película Juno, Juno, en Juno, la chica estaba muy triste muchas veces. Es muy difícil al tener un bebé, un bebé, cuando tú tenías, tienes 16 años o más. Sí, pero esa fue su decisión para hacer, para tener sexo. Sí, sí, pero como, como dices antes, para, para dar un bebé por adopción es muy dramática para la, la madre y es posible ella va a tener problemas. Sí, sí, pero como yo dijo antes, si quieren estar una parte de la vida de ese niño o niña, pueden. No es como, no, es como, ok, si ella quiere, como, salir con su, con su hijo en los fines de semanas, puede hacerlo. Pero, ¿cómo sientes? Si tú, si tú eres una mamá y tú necesitas dar tu bebé a una otra familia, es muy dramático. Pero es muy dramática para matar su bebé, ¿no? Sí, sí, bueno, entonces, puedo, o, si no estás viviendo, no estás matándolo. Pero está viviendo. Sí, no. Porque, esa información dice, porque, en el, esta información dice, en el primer semana de la bebé, su corazón, un momento. Sí, 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 en el primer, dos semanas. Sí, yo pienso que, sí, pero, ¿recuerdas como nosotros vimos a, la película como a, suicidio? Sí. Sí. Sí, es como, este, y si tú no eres independiente, tú no eres un humano. Y es igual con el aborto. Un fetus. El feto. Sí, el feto es como un órgano. Sí, porque un órgano no puede vivir. Independiente. Sí, es, sin que, la persona, es igual. Sí, pero, entonces, pero, entonces, pero, entonces, es como es parte de la mamá. Sí, es parte de la mamá. No es, no es una persona individual, entonces, es parte de la mamá. Pero, sí, es un persona. Puedes decir, puedes decir, pero, sí, sí. Es como decir que, ahora no estás una persona diferente que tu mamá. Sí, porque estoy independiente. Y también. Pero, cuando, cuando el feto está parte de la mamá, es como la mamá está. Matando parte de su mismo. No es, en este momento, no es una persona. Solo es una, es, es tejido potencial. No hay, no es. Sí, pero tú dijiste, es como parte de ella. Sí, es, 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 es malo matar parte de su mismo. Yo tengo celtas y mi celdas mueran todos los días. Sí. Son iguales. Sí. No, no es igual, porque, no, porque es una. No es, no es un, ah, célula. Una célula. Un ejemplo. En el feto, en el feto, en el feto, todas las personas, son partes de celula. 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 Tienen células, pero no es, pero no, 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 no. ¿Cómo, no, no son los mismos? Sí. Tú sabes la descripción de una persona que es vivir, ¿sí? Ok. Tiene ondas cerebrales. Tengo, 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 hablo de, ah, cerebrales. Um, vivir es diferente de ser humano. Sí. Puedes decir que un single celular amoeba está lo mismo que un zigoto, porque lo hacen lo mismo, y no vamos a salvar el amoeba, pero porque si son los mismos, porque vamos a salvar la selva de... Porque el amoeba no puede ser más, el amoeba no puede, el zigoto puede. Esa es la diferencia, si quieres ver el resultado de la embaraza, tienes que llevarlo a cabo. Puede ser más, pero en este momento no es más que una celda, pero una celda no tiene una harpy, no tiene una onda cerebrera. Pero tu corazón es de celdas, mi brazo es de celdas. Si matas tu corazón, tú matas. ¿Celulas o celda? Mira, ese... Células. Células. Cells, ¿sí? Sí, sí. Ese... ¿La gráfica? La gráfica dice que hace mucho tiempo antes que una mujer piensa en tener un aborto, mucho más que estar en un zigoto. No, tú no puedes hablar sobre zigotos porque cuando están abortados no son zigotos. Bueno, hay una... Nadie piensa en abortar un zigoto cuando están embarazados. Es una bebé, sí. Es una humana. Una bebé... Nadie... Porque nadie que es un adulto recuerda a la clase de biología. Ok, Ian, ¿puedo el feto comer sin que la madre, sí o no? ¿Sí o qué? ¿Puede la... ¿El feto puede o no puede comer o beber o hacer... ¿Está comer? No, sin que... Sin que la mamá. ¿Una bebé que está atrás, sí? ¿Adrás de... ¿Dentro? No, no, de estar una bebé que es nacido, de born, que ha nacido. Sí, necesita de su mamá para comer, sí. Sí, sí. No, más o menos, pero... Pero necesita. Sí, para ayudar. Necesita la ayuda, necesita... Pero no, pero si pongas comida aquí, el bebé puede comer. Puede comer solo, sí. Pero el bebé no es independiente. Sí, como este. Sí. No, una bebé de un ser humano. Sí, no puede hacer como nada. Puede hacer como las secciones de comer, sin la mamá. Sí, puede comer. Puede ser una persona de la calle que le da la comida al bebé. No necesita estar mamando. Pero necesita ayuda. Sí, el bebé es una anima. Pero no es independiente, necesita ayuda. El bebé puede respirar sin la mamá. Sí. El feto no puedo. Sin la mamá. El feto sí, sí. ¿Está respirado? No, sí. Hay como... Sí, hay como una... Una cuerda umbilical. Sí, una cuerda umbilical. Es como la bebé puede respirar el feto. El bebé no tiene un umbilical respirar. Umbilical. Cuerda umbilical. Umbilical. Sí. Y él puede respirar sin un umbilical. Entonces... Cuerda umbilical. El feto está dependiente de la mamá. Depende. Pero el feto, a once a doce semanas, tengo el sentido, el sensation. La sensación. Para... A calor. A otras cosas. Sí, pero sí. Pero sí. Sí, sí. Sí. Muchas. Gráfico. Gráfico. Muchas son antes de nueve años. Pero personas también se hacen en este. Es matar a una persona. Después de dos semanas, después de dos semanas, es una persona. Bueno, entonces, pienso que hay una diferencia muy grande entre ser humano y ser una persona. Sí, pienso que la diferencia es una persona, esta... alguien que tiene conciencia. Entonces, un feto es un animal. No es un animal, es humano, pero no es una persona. Pero no es humano, es una persona, se dice. No. Si se dice, no es una humana. No, un humano tiene el ADN como un humano, ¿sí? Pero una persona tiene lo mismo ADN, pero también tiene conciencia de su vida. Sí, es nada más que un grupo de serlas. Y, sí. Pero ahora estás diciendo como... el fetus es como un animal para... Pero tú eres un grupo de serlas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, un momento. Aquí tengo la definición de una persona. Tú fuiste un fetus. Sí. Sí. Tú no estás un animal ahora. Estás... Tú lo cambias hasta un humano, hasta una persona. Hay una gran diferencia que hay un huevo y un pollo. Sí. Esta es la diferencia que hay un... ¿Un huevo es un pollo? No, es un huevo. Sí. Y un pollo no es un huevo, es un pollo. Pero hay un pollo adentro del huevo. No, no, en este momento solo es el huevo. Sí, pero hay una... El potencial. Hay muchas diferencias. No, un bebé está en el estómago de la chica. Sí, pero en este momento, cuando está un zigoto, no es una persona. Tienes la potencial. Solo es una persona potencial. Sí, zigoto. Puede cambiar hasta un... Pero ese zigoto es... Si tienes un zigoto en otro animal o en otra cosa, ¿va a salir más diferente o no? Si tú tienes un zigoto de un humano y lo pones en un perro, ¿va a ser un perro? No. No. No estoy diciendo esto. Sí. Solo estoy... Yo estoy diciendo que tiene el potencial para ser un humano. Pero el zigoto es diferente de un humano. Pero el zigoto es diferente de un humano. ¿Qué más puede ser? Solo estoy arguando que... Argumentando. Sí. Argumentando que ser humano es diferente de ser persona. Sí. Porque también puedo arguar... Argumentar. Argumentar que si lo sacas un pelo de tu cabeza, ves el blob de tejido en el pelo, ¿sí? Tiene lo mismo ADN de un humano, ¿sí? Tiene mi ADN. Pero es suyo solo. Sí. No es el igual que todos los humanos. Sí, pero el ejemplo ya está funcionando. Bien, ¿tú sabes qué es células madres? Sí. Sí, células madres son un grupo de células y tú puedes usar estas células para todas las cosas en el cuerpo. Pero ese es un brazo. Tú puedes tener un otro brazo con células madres y tú puedes tener un nuevo corazón y estas son las mismas células en el aborto. Sí. En el feto. No. Pero ese solo es una razón para el aborto. Güey. ¿Por qué más? Entonces estás diciendo que necesitamos salvar el feto solamente porque tiene ADN humano. Sí. Es tu... Es el mismo. Entonces, ¿por qué no salvamos el tejido de su pelo? Sí. Si tiene ADN lo mismo de un humano. Pero no tiene una cosa, corazón, no tiene, no tengo... Pero antes de tener un corazón. Tú puedes hacer un corazón con células. Sí, sí, el tejido no puede ser un humano. Un zigoto, sí. Sí, pero antes de tener un heartbeat, una onda cerebral, una onda cerebral. Antes de... No, 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 latido. Latido. Latido está aquí. Latido está el corazón. Entonces, de las dos semanas, son los mismos, el pelo y también el feto. Está lo mismo. Entonces, ¿es malo matar a este, al zigoto, antes de las dos semanas? Sí, pero nadie hace eso. Entonces, es mi punto. Muy bien. Vamos a la próxima pregunta. Muy buena esa pregunta. La discucción fue excelente. Ok, mi pregunta es, ¿piensan que es necesario tener un aborto cuando hay incesto en la familia? Sí. Pienso que sí, porque cuando incesto... Pero tú puedes prevenir eso. Sí, pero no está diciendo que va a prevenir. ¿Qué va a pasar si lo pasas? Cuando hay incesto, ¿hay una chance? Pero sí, todavía hay. Sí, hay una oportunidad para tener más problemas con el bebé. Sí, el... Pero hay... ¿Por qué? Porque la salud es la familia. ¿Es la decisión de la familia? ¿Es la decisión de la chica para tener sexo con su padre? No sé, es una idea. Sí, esa es su decisión. Es su decisión. Ella lo... Pero tú debes abortar al bebé por la vida. Pero el incesto no siempre es... En muchas ocasiones el incesto tiene que ver mucho más con una violación. O sea, la hija no le dice al padre, padre quiero tener sexo contigo. Pero siempre es lo opuesto, cuando el padre forza a la hija a tener una relación sexual. Sí. Y en este caso, la mamá es más segura... ¿Segura? Segura tener un aborto de tener el bebé. Sí, pero también hay otra vez la pastilla de la mañana después. Tú puedes hacer eso. Pero no siempre funciona. Sí, pero si lo usas en un, no sé, es un 12 horas o 24 horas, algo así. Si lo usas así, es mucho más efectivo. Sí, pero, pero, ¿qué va a pasar en el aborto? Sí, aborto es seguro. James, ¿qué piensas? ¿Qué? ¿Qué piensas tú? Todas las cosas que tú dices tienen problemas, pero el aborto no va a fracasar. Cuando hay incesto y bailación, hay menos de 2% de abortos que fracasan. Sí, pero eso es seguro en el futuro puede más problemas. Sí, pero hay mucho más. Pero, bueno, esos son los abortos legales, pero hay muchos abortos legales. Hay muchas clínicas clandestinas, recuerda. Si no tengo dinero, ¿qué va a ser un aborto? ¿Qué va a tener como insurance? Pero no tengo dinero para pagar para su... Sí, en muchos países el gobierno da insurance a muchas personas. ¿Y cuándo es que tú puedes hacer aborto en algunos países? Ese es malo también. ¿Por qué? Para usar impuestas para matar personas, ¿sí no? Y también hay mucha gente que paga los impuestos que no les gustan el aborto. Entonces, ¿por qué estamos usando su dinero para pagar por eso? Primero, no es una persona. Dos, si tú no tienes un aborto y ellos no tienen dinero, van a hacer muchos problemas. No solo con el bebé, pero también con la mamá. Va a necesitar a dar comida, dinero y si es en el caso de incesto, el hijo va a tener problemas en la mente y también físicas. Va a ser mucho más duro para la mamá, para tomar, para... ¿Hacer una... para cuidar? Sí, para cuidar al bebé. Es una posiblemente, pero tú no sabes si... No, este chico es... Sí, es una película muy alta con el incesto. Incesto... Pero no sé. No, pienso que hay estatísticos que dicen que todo el tiempo es incesto. Todo el tiempo. Pero yo pienso que no es todo. Sí, muchas, muchas veces el incesto va a dar un bebé con problemas. Sí. Ok, tengo una pregunta para ustedes. La próxima pregunta. ¿Están de acuerdo que se legalice el aborto? Entonces, mi pregunta para ustedes. ¿Hay algo extraño en esta pregunta? ¿Están de acuerdo que se legalice el aborto? ¿Hay algo extraño en esta pregunta? La pregunta es, ¿están de acuerdo que se legalice el aborto? ¿Legalice o... Legalice. ¿Qué hay de malo en esta pregunta? En algunos países está el legal. Ok, pero aquí, si hablamos de Estados Unidos. Pienso que sí está. Exactamente. Ok, entonces, la pregunta es, digo, ¿estás de acuerdo que se legalice el aborto? Lo que quiere decir que en Estados Unidos está legalizado el aborto, pero cada estado tiene sus propias leyes, tiene sus propias trabas, tiene sus propias políticas en cuanto a la legalización del aborto. Sí. Ok. ¿Y qué es lo que está creando estas políticas? ¿Qué es lo que está creando estas nuevas leyes en cuanto al aborto? ¿Comprenden? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es legal el aborto? Sí, pero las prácticas son diferentes, ¿sí? Sí. ¿Qué piensan sobre esto? Hay muchas prácticas para hacer el aborto, pero si vas a tener un aborto, y yo estoy diciendo que esa no es una buena idea, hay una pastilla para hacer un aborto más después de la pastilla de mañana después. Pero son iguales, porque tú vas a matar una persona potencial. Sí. Son los mismos. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál es el problema? Pero es un poquito más, ¿cómo se dice? Humano? ¿Cómo? ¿Cómo es más humano? ¿O inhumano? Es más humano para la madre, porque el aborto puede hacer muchos problemas a la madre. ¿Cómo qué? Sí, como el aborto es un... Sí. Cáncer ovárico, perforación uterina, las emociones cervicales... Cuando un doctor hace un aborto... Sí. Y el aborto no son todos los... Pero es que son los medicamentos en serio, ¿no? No solamente hay problemas para la física, hay muchas psicológicas también. Sí, sí. ¿Cómo es diferente de la pastilla que estás diciendo? ¿Cómo es diferente de la pastilla? Pero no es. Estoy diciendo que si lo haces, ese es el mejor. Eso es una persona potencial, son iguales. ¿Cómo? Pero para la salud de la madre... Ok, muy bien. La próxima pregunta. Este, la pregunta es... Socialmente, ¿qué impacto tiene el aborto? Socialmente, ¿cuál es el impacto que ha tenido el aborto? Cuando hablamos del aborto, ¿qué es lo que está pasando? Mucho... Pienso que es... Mucha pasión, ¿qué más? ¿Qué más? Se divide la socialidad. Muy bien, eso es lo importante. Cuando hablamos de aborto, hay una división social. Porque algunas personas están... Son... Un derecho de negocios. Sí, un derecho de negocios. Exactamente. Están prohibidas ahí. Sí. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Hay una hipocresía de las personas que están a favor del aborto cuando muchas de esas personas deciden matar a otra persona? Sí. Sí, sí. Sí, hay una gran hipocresía. Y eso pasa mucho aquí en los Estados Unidos. Hay personas que no quieren que una persona muera, pero sin embargo van y matan al doctor. Sí. Y lo último que pasó aquí en Estados Unidos fue con la muerte de Dr. Taylor. Una persona que estaba en contra del aborto fue a su iglesia, a la iglesia, y le disparó al doctor. Las otras prácticas donde se está dividiendo, hay una división social, tiene que ver mucho con grupos que son pro vida, que no quieren que los doctores practiquen los abortos en su clínica. Lo que ellos están haciendo, están poniendo su información en la internet, su número de teléfono, su correo electrónico, están poniendo la dirección de su casa, y también muchos de ellos están protestando en las escuelas de sus hijos. Sí. Entonces, les están haciendo la vida imposible a muchos de sus doctores. Entonces, hay una cierta hipocresía en cuanto a todo eso. Entonces, lo que está haciendo el aborto está dividiendo a la sociedad. Tenemos el punto de vista que acabo de decir. Mucha gente no quiere que sus impuestos se gasten en los abortos. No quieren que el dinero que no tenemos se gaste en quitarle la vida a personas. Nosotros estamos diciendo que si tú tienes un bebé, no es necesario que tú debes tener un aborto, pero tú puedes. Porque es... Es un derecho, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos el derecho a decidir que tú debes matar a tu bebé. Es porque nosotros estamos de acuerdo con proelección. Y si dices que si tú eres una mujer y si quieres un aborto, tú puedes tener uno. Sí quieres, pero no es la última... Ok, ¿cuántos minutos nos faltan? Tres. Tres. Ok, quiero que me den su conclusión de todo esto. ¿Cuál es tu conclusión contigo? En mi opinión, el aborto no es algo malo porque si lo haces antes de un punto, no estás matando a una persona. Entonces, es algo que tú puedes hacer si quieres. Sí. Ok. En mi opinión, las personas de proelección no tienen el derecho a decidir que tú debes tener tu bebé. Es tu bebé y es tu celda y tú vas a hacer lo que tú quieras con eso. Ok. En mi opinión, yo estoy con pro vida porque en mucho tiempo yo... No es porque yo soy religioso, pero en mi opinión, un bebé es una persona, en mi opinión. Y hay una persona... La persona tiene derechos para vivir. Es en la Constitución para vivir, ¿verdad? Tú sabes, los tres derechos humanos. Y en mi opinión, sí, una cita, una quote. Martin Luther King dice, It may be true that the law cannot make men love me, but it can keep them from killing me. Y yo dice, este es muy importante para una persona, si no, si hablar, pero es una persona solamente. Ok, muy bien, sí. En mi opinión, sí, es un... Para tener un bebé es un muy gran peso en sus rodillas. En sus... Hombros. Hombros, sí. En sus rodillas también. Pero... Pero si tú lo tienes... Mucho tiempo es tu decisión para hacer las cosas que hacen un bebé. Y tú tienes que tener responsabilidad para tus acciones. Ok, muy bien, gracias muchachos por su pasión, por su... Buen debate. Por su buen debate aquí. Este... La información estuvo muy bien. Me gustó mucho la información. Parece que muchos de ustedes hicieron su investigación. Muy bien. Este, entonces mañana nos vemos en clases. Gracias. ¿Quieres estos? Sí, solamente yo ya tengo copias. Oh. No, no, no quiero. Eh, profe, ¿quieres los visuales? Necesito...